Es el propio alcance que va a dirigir el proceso de la obra. Me siento muy contento de estar el día de hoy presente en una ejecución más de una obra, no solo en el primer sector, sino ya hemos ejecutado varias, tanto en Pachacamac, tanto en Oasis, en diferentes sectores. Y también, pues, como sabrán, hemos iniciado la obra de revolución, una obra muy esperada, con los dos carriles, un carril que siempre estuvo muy esperado, la avenida Modelo, la avenida Álamos, ahora estamos en la avenida Pacto Andino. Y dentro de 20, 25 días, estamos empezando también la avenida Los Ángeles. De manera integral, todo, todo, todo completo, hasta Pastor Sevilla, y de concreto, una pista que va a durar mucho, muchos años, y no, pues, se va a deteriorar como esta que tenemos al frente. Yo creo que todas las pistas tienen que tener un mantenimiento. Y, pues, como verán, a esta nunca se le dio el mantenimiento y hoy en día está así. Pero si vamos a hacer una inversión, hay que hacerla bien. Y es por eso que ahora estamos haciendo pistas de concreto. Y ahí hicimos una en Oasis, otra en Guardia Republicana, en Pachacamac. Ahora, este, en Los Álamos también, va a ser de concreto. Y ahora, esta avenida Pacto Andino y entre otras. Porque yo he dicho que este año se hacen las 11 avenidas troncales de Vía El Salvador, sin incluir inclusive modelos. Y así como estas, vamos a ir... Este mes va a ser mes de pura ejecución de obras. Este y el próximo. Van a ver, al finalizar el año, más o menos en el mes de marzo, todas las avenidas troncales totalmente diferentes. Totalmente sin arena, con áreas verdes, señalizadas. Yo creo que eso ha estado esperando el pueblo muchos años. Y eso, hoy en día, ya es una realidad. Ya es una realidad. Porque no solamente es poner la primera piedra y después que se haga la obra después de tres años o cuatro años. Sino cosas reales y concretas, como lo tenemos el día de hoy. Empezamos esta obra. Y sabemos que esto vamos a fiscalizarlo todos nosotros. Porque yo también, personalmente, voy a venir todos los días a revisar de que esta obra se haga bien. Y yo creo que la mayor garantía... La mayor garantía es que esta pista va a ser de concreto. De concreto armado. Y esto, pues, va a garantizar, más que una pista de asfalto, vamos a tener una pista de concreto que va a durar muchos años. Yo creo que es muy importante las obras en nuestro distrito. Hemos esperado tanto. Estamos iniciando todas las avenidas troncales. Estamos iniciando también las avenidas metropolitanas. Como la avenida Modelo, por ejemplo, es una avenida metropolitana, pero lo estamos ejecutando nosotros. La avenida Revolución, por ejemplo, es una avenida metropolitana, pero lo estamos ejecutando nosotros. Y así, la avenida Marilena Moyano, que ya lo terminamos una parte, también lo hemos ejecutado nosotros. Entonces, así, entre varias, estamos haciendo un trabajo conjunto. Porque también la Municipalidad de Lima está apoyando en el mantenimiento de vías. Y también hay un compromiso de la alcaldesa Susana Villarán de, el próximo año, realizar la continuación de la avenida Marilena Moyano, la reconstrucción de toda la avenida Micaela Bastidas, y la avenida Agroindustrial, también de manera integral. Y así vamos a realizar todo el mantenimiento de vías y le vamos a quitar todos los huecos que hoy entienden nuestras pistas. Yo creo que al finalizar mi gestión, ese va a ser el mayor logro que vamos a tener todos, de realizar las avenidas troncales, la avenida Metropolitana y todas las alamedas. Porque estamos ejecutando ahorita, hemos terminado la avenida El Sol, el tramo que faltaba. Estamos ejecutando la avenida Mariátegui de manera integral, no como Jaime decía, que hacía pedacito por pedacito y después nunca se veía nada. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien, y si no las voy a hacer bien, entonces no lo hago. ¿Ustedes qué dicen? Entonces, terminar la manera, la Alameda Mariátegui, y después vamos a iniciar la remodelación de la avenida Velasco Alvarado, la remodelación de la avenida Vallejo, de toda la Alameda, de todas las alamedas, y eso va a cambiarle toda la cara a nuestro distrito. También la avenida Pastor Sevilla. Cuando ingresé, dije que iba a comprar maquinaria pesada. Nadie me creyó, lo compré. Cuando dije que iba a comprar 12 compactadoras, nadie me creyó, la oposición se reía de mí. Lo compré. Cuando dije que iba a hacer obras que no estaban presupuestadas, como Revolución, el tramo nuevo que se hizo, como Modelo, como Los Álamos, como Oasis, como Pacto Andino, como Guardia Republicana, como entre otras todas, porque ninguna ha sido proyectada. Ahora, hoy en día, la oposición dice que todo esto lo dejó el señor Jaime Sea. Yo le pregunto eso. ¿Cómo lo va a dejar él? Si no, lo hubiera ejecutado, lo hubiera hecho. Ni proyecto se ha recibido de este señor. No se ha conseguido nada, y hoy se jacta a decir de que todo lo que estoy haciendo es de él. Yo creo que es una mentira, pero el pueblo se da cuenta. Ahorita... Todos estos proyectos y todas estas obras que hoy en día son una realidad, vecinos, son proyectos que se han hecho cuando asumí la gestión. Nada ha sido presupuestado, como lo dice el señor Jaime Sea, el señor Mozo, nada ha sido presupuestado, si no lo hubieran hecho ellos. Y yo creo que ustedes, como dirigentes, conocen más la realidad que cualquier persona. El presupuesto, ¿por qué se ve ahora? Porque hemos pasado el 100% del FOM común a inversión, y porque los vecinos se están tributando, y porque se está trabajando de manera transparente y honrada. Yo creo que eso es lo más importante, porque estas vías, inclusive, están costando a precio de asfalto. Imagínense la transparencia. Cada vehículo, cada compactadora, nos ha costado cerca de menos de 100 mil soles cada una, a comparación de la del señor Jaime Sea. ¿Por qué el señor Jaime Sea no compraba maquinaria apresada? Porque cuando tú compras maquinaria apresada, reduces costos, y por eso estamos haciendo más obras. Esa es la manera de administrar los recursos de la población. Y yo quiero dar gracias a todo el pueblo de Día del Salvador por darme la oportunidad, a Dios en primer lugar, a todos, porque muchos pensaron que porque este chivolo va a entrar, no va a hacer las cosas bien. Pero yo creo que con trabajo y con esfuerzo, uno se demuestra y se gana la confianza de todos. Y yo creo que eso es lo que estoy demostrando hasta ahora. Estoy demostrando, vecinos, porque solamente tengo nueve meses, pero en nueve meses creo que estoy demostrando que podemos hacer mucho más todavía. De la mano de los dirigentes, de la mano de las autoridades, desde la mano de todos vamos a sacar adelante al distrito y vamos a hacerlo como todos lo conocen. Porque Día del Salvador es conocido a nivel mundial. Día del Salvador es conocido a nivel de todo el Perú y es un ejemplo de ciudad emprendedora, luchadora, autogestionaria, como nos conocen. Y yo creo que de esa manera vamos a seguir adelante y quiero agradecer a ocho regidores que me están apoyando en la gestión, que le están dando sostenibilidad y gobernabilidad y que están confiando y que están apoyando las cosas bien porque la corrupción hay que denunciarla. Y si hubiera corrupción no se haría ninguna obra, vecinos. No se compraría maquinaria. No se compraría camiones de basura. Y yo les he dicho a todos los vecinos que la corrupción hay que denunciarla. Y hay cinco regidores que han presentado mi vacancia porque no están contentos que yo haga obras. Que no están contentos que yo haga que compre maquinaria pesada, que compre compactadoras. Yo les pregunto, ustedes saquen sus conclusiones. ¿Por qué será, no? La regidora Paula Gamboa, el regidor Walter Quispe, el regidor José Díaz, el regidor Oscar Campó, el regidor Genaro Soto. Yo creo que las cosas buenas hay que apoyarlas. Y las cosas malas... ¿Por qué presentan mi vacancia? ¿Por qué hay intereses? Porque quieren que suba el regidor Walter Quispe, que sea el alcalde. Él dice que quiere entrar para moralizar la municipalidad. Yo creo que hay que trabajar. No hay que pensar en otra cosa más que trabajar y apoyar. Porque el pueblo nos ha elegido para trabajar. No para pelearnos entre nosotros. No para disputar quién es quién. sino para trabajar de manera conjunta con el pueblo y realizar las obras, darle los servicios que necesita, el servicio de limpieza, el servicio de áreas verdes, el servicio de seguridad ciudadana. Hay que trabajar para eso. Entonces, la mejor manera es unirnos. Porque como lo dijeron, la unión hace la fuerza. Entonces, si nos unimos, podemos trabajar y sacar adelante a nuestro distrito. Muchas gracias, vecinos. Ya empieza esta obra y vamos a fiscalizarla y vamos a hacer que esta obra se termine en el plazo más corto, inclusive en el plazo menor de lo que dice el expediente técnico. Muchas gracias. Comenzó la fiesta aquí en el primer sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!